El primer torneo de la Gauntlet of Polo, la temporada de 22 goles. ¿Quién está ahí? Gonzalito Pérez, ¿cómo estás? Acá te saluda Fede Levy y yo, Ale Ocampos. Hola Ale y Fede, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cómo vas? Felicitaciones por este primer título, ¿no? Qué linda sensación de empezar ganando, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad que estaba bueno. Hacía rato que venía esperando arrancar la temporada y bueno, por suerte arrancamos bien y pudimos ganar con Curtis dentro de la cancha que no había podido jugar los dos primeros partidos por, no, tres, por problemas de salud de la hija y bueno, al final pudo venir a jugar y salió todo bien. ¿Pensabas que iba a ser tan dominante el partido? Porque uno ve la progresión, ¿no? Digamos que hasta el tercer checker fue más o menos un poco parejo. O sea, ustedes siempre estuvieron arriba. Pero a partir del cuarto checker la diferencia ya fue abismal. A ver, ¿cómo lo analizás vos eso dentro de la cancha? Porque estaban enfrentando a las monjitas nada menos, ¿no? Sí, lo venían dando muy bien. Nosotros, la verdad que estábamos jugando bien pero no podíamos despegarnos por más de dos en el resultado. Sí. Y arrancamos el cuarto muy bien. Sí, diez a tres. Tres o cuatro goles. Sí. Y ahí, sí, y ahí pasa que después lo echan a Hilario. Ajá. El final, últimos dos minutos del cuarto y todo el quinto ellos jugaron. Sí, sí, sí. Jugaron sin Hilario. Vamos a aclarar que a Hilario huyó, a Hilario es Hilario huyó. A Hilario huyó recibió dos amarillas y lo tuvieron que sacar. Pero entró Santiago Tocalino. De todas maneras, la diferencia fue impresionante. Sí, cuando entró igual, cuando entró Santi ya el partido estaba... Cuando se va Hilario, creo que íbamos ya por... Diez a tres, te cuento. Diez a tres. Y después, sí, ya cuando entró Santi el partido estaba... Santi entra al final del quinto. No sé por qué se demoraron tanto, pero entró ahí. Y... Pero bueno, sí, por suerte, el cuarto chaco es nuestro, fue muy bueno. Y ahí yo creo que cambió el partido, ¿no? González, también marcaron un antes y un después porque fue... Recibieron un cheque, ¿no? Que no es algo normal para el polo, pero creo que es muy bueno esto que está haciendo la Asociación de Polo de Estados Unidos para seguir fomentando que más equipos participen del torneo. Sí, yo creo que este año, bueno, fue toda una novedad pasar de lo que era el polo alto acá de Estados Unidos a 22 goles. Y ahí ya tuvieron muchas inscripciones más. Y bueno, después quisieron poner un premio extra por torneo. Y otro premio extra si ganás los tres torneos, el Gández. Entonces, nada, está muy bueno. Yo creo que para los patrones está bueno, para los jugadores hay mucha competencia. Y ojalá esto siga, o sea, siga durando todo el polo acá de Estados Unidos. Este año esto fue muy bueno, ¿no? Con las 22 y también hay 26, así que hay mucho trabajo. Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Bueno, tanto vos como Facundo van todos los años a jugar a Estados Unidos, tienen mucha experiencia allá. Y ahora es una temporada como diferente, ¿no? Porque tenemos, bueno, temporada de 20, 22, 26. ¿Cómo lo están viviendo esta temporada tan diferente este año, no? Sí, yo creo que está muy bueno. Veníamos de Pambir por ahí los últimos 3, 4 años un poquito estancado o en baja. No se sumaban muchos equipos. Y este año es toda una novedad, ¿no? Tenés acá adentro 16 equipos en la 22. Hubo 8 equipos o 9 en la 20. Tenés 9 equipos en la 26. O sea, bastantes equipos también en las 15 y 12 goles. Así que se ve mucha gente, mucho movimiento de caballo, mucho peticero. Ojalá que esto dure porque es bueno para todos. Gonzá, por ejemplo, que si tenés que elegir, obvio, a vos te gusta jugar 40 goles, ¿no? Lo que jugás acá en Palermo que tenemos todas las temporadas. Pero los 22 goles, se están dando partidos divertidos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estamos acostumbrados. En Inglaterra se van a 22 goles y es muy competitivo. Yo creo que en cualquier nivel el handicap, ya sea 20, 22, es muy competitivo. Después, uno de los que más quiere es que haya muchos equipos y que haya mucho movimiento. O sea, jugar en su momento las 26 con 4 equipos no era tan divertido tampoco. Entonces, ahora hay más movimiento. Saliendo un poquito así de lo que es la temporada, quiero preguntarte algo en especial, ¿no? Ayer se cumplieron 5 años del fallecimiento de Carlos Gracida. Alguien que, bueno, que tu padre conoció muy bien, con el que compartió canchas. ¿Qué recuerdos tenés de Carlos Gracida? ¿Qué significa para vos en tu carrera, para tu familia también? No, Carlito, la verdad que siempre conmigo fue una excelente persona. Me divertía mucho estar con él de chico. Y, bueno, un referente grande porque siempre me gustó la forma de jugar, de andar a caballo. Tuve la suerte de verlo en la espadaña y después en el plato con papá. Y para mí era de los jugadores más lindos para verlo jugar. Y aparte te enseñaba mucho. Así que se lo extraña, pero al mismo tiempo es una marca muy grande en el pueblo. Bueno, volviendo un poquito ahora a la temporada. Se está, bueno, se viene ahora el segundo torneo que es la USPA Gold Cup. Bueno, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo está Pilot? Bueno, después me imagino, después de este triunfo estarán mucho más motivados. ¿Cortis va a seguir jugando también ahora? Sí, sí, el corte ya juega, va a seguir. Desgraciadamente tuvo el problema porque la hija estaba enferma. Bueno, terminó falleciendo, pero bueno, de eso no se podía salir. Y ahora él está, no, está bien, está con ganas de distraerse. El pueblo es algo que lo distrae un poco y por lo menos le trae un poco de alegría. Y bueno, estaba muy contento. Bueno, entonces más que... De haber ganado el domingo. Exacto, eso te iba a decir, más que merecido ese regalo, ese... Bueno, nada va a reemplazar a su hija, por supuesto, ¿no es cierto? Pero un regalo que le dio la vida el haber ganado este primer torneo importante y con ustedes, ¿no es cierto? Sí, él, la verdad, que estaba contento, agradecida por eso y bueno, lo otro era algo que, la verdad, que era cuestión de tiempo no se podía, venía con una enfermedad muy grande y no lo pudieron solucionar. Sí, sí. Pero sí, estamos motivados de que ganamos y el equipo está bueno y creemos que podemos seguir mejorando. Bueno, obviamente, este fue el primer torneo, todos los equipos van a mejorar la hora de más también. Sí, sí, por supuesto. Y va a estar muy preparados para eso. La última de mi parte, Gonza, ¿cómo la viste a mí a Bray, que fue la que estuvo reemplazando a Cortis en estos parámetros de la clasificación? No, la verdad que no la conocía, pero una chica que se adaptó rápido y muy talentosa con la bocha también, yo creo que es joven, así que en algún momento va a llegar a jugar el abierto en Argentina o se la va a ver más en el Polo Alto, seguro. Bueno, perfecto. Bueno, Gonza, muchísimas gracias por esta entrevista, mucha suerte en el próximo torneo en la USPA Gold Cup y, bueno, de vuelta, felicitaciones por el triunfo de ayer, por la victoria de Pilot ante las Monjitas y el título de la CBW de Cup. Dale, muchas gracias y mucha suerte ahí. Gracias, eh. Gonza, vayan por todo, eh, que se llevan el cheque grande. Sería lindo. Dale, abrazos, saludos a Fango. Saludos, eh, gracias, gracias, gracias. Muy bien, allí pasaba, eh, Gonzalito Pérez, bueno.